Hola, bienvenidos a Acciones para la Paz. Hoy tendremos la campaña que benefició a más de 2.500 indígenas del país, el curso de asalto aéreo que incluye técnicas, tácticas y procedimientos para las operaciones militares y humanitarias y más acciones de la fuerza pública en beneficio de Colombia. Comencemos. En Mahagual, Sucre, la fuerza pública se reunió con líderes regionales de diferentes sectores para analizar un proyecto que permita gestionar de manera eficiente la emergencia que se presenta en este lugar a causa de la ola invernal que atraviesa el país. 38 uniformados de Colombia, Panamá, Ecuador, Argentina y Estados Unidos tuvieron su última semana de entrenamiento en asalto aéreo, donde se combinan elementos fluviales, terrestres y aéreos para, entre otros, fortalecer la capacidad para apoyar a la población civil con ayudas humanitarias. Con el desarrollo de jornadas de apoyo en los municipios de San Puez, San Antonio de Palmito y Cincelejo por parte de la Armada de Colombia y a través del gaula militar, más de 2.500 indígenas de 54 cabildos recibieron atención médica, odontología, pediatría y vacunación. Tres personas fueron capturadas por obstrucción a la justicia y violencia contra servidor público en medio del llamado de la ciudadanía por un presunto caso de hurto en el municipio de Guatapé, Antioquia. El Ejército Nacional, junto a la Alcaldía de Ciénaga, Magdalena, entregó a la comunidad indígena Cogui, establecida en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, 300 mercados y suplementos nutricionales que beneficiarán a cerca de 600 personas. Además, médicos de una IPS brindaron atención médica en ginecología, psicología y nutrición. Hasta aquí esta entrega de Acciones para la Paz. Nos vemos la próxima semana.